Estuvieron más de 5 horas de debate en la OEA para ver la situación de Ecuador. Así es, Pedro. ¿Y qué es lo que se debatió? ¿A qué conclusiones llegaron a partir de este debate que tiene que ver con la situación generada entre el Reino Unido y Ecuador? Sí, uno puede decir un triunfo político para el gobierno de Rafael Correa. Recordemos que pidieron la reunión de la OEA justamente por la amenaza británica de tomar por asalto la embajada de Ecuador en Londres, algo que comentábamos la semana pasada, que incluso la Cancillería ecuatoriana había mostrado el documento, la carta, que efectivamente era una amenaza. ¿Por qué triunfo político? En primer lugar, porque Estados Unidos no quería que la OEA se reuniese de ninguna manera. Sin embargo, hoy hubo una reunión de la OEA, hubo un debate respecto de la situación y se generó un consenso donde se planteó que la embajada es inviolable y que nadie la puede amenazar o atacar. De todas maneras, Estados Unidos y Canadá, que participaron de la reunión, plantearon sus reservas. Igual, es un gran triunfo para Ecuador. Piensa en el lugar de la OEA, la historia de la OEA en estas últimas décadas. La palabra de Estados Unidos era prácticamente palabra sagrada y un pequeño país como Ecuador logra torcerle la muñeca a la gran potencia del norte. Pensemos también que Estados Unidos no quería debatir esto en la OEA, que la Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA, inmediatamente sacó una resolución de apoyo a Ecuador, que UNASUR sacó inmediatamente una resolución de apoyo a Ecuador y que esto forzó al Reino Unido ayer a enviar otra carta oficial a la Embajada de Ecuador en Londres donde les decían que en realidad ellos no amenazaban a nadie. Incluso el representante del Reino Unido, hoy invitado a la reunión de la OEA, decía claramente, nosotros no amenazamos a nadie. Lo que contradice la carta de hace una semana donde claramente se veía la amenaza. Esto es un gran triunfo para Ecuador en lo político y además marca la importancia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos ALBA, compuesta por ocho países, y de UNASUR que aparecen en el escenario político con mucha fuerza, en este caso, respaldando a Ecuador. ¿Qué pasó en Londres? Si uno miraba la prensa británica de hoy a la noche, prácticamente no había referencias a la reunión de la OEA, pero lo que sí mostraban era una foto. Resulta que los policías que están apostados frente a la Embajada de Ecuador en Londres tienen en la mano una carpeta con una planilla que un fotógrafo logró sacar la foto desde lejos y ahí se puede leer, no se lee ahora fácilmente, pero se puede leer claramente que hay que arrestar a Assange de cualquier manera si sale de la Embajada, aunque vaya en un carro diplomático. Esta es una foto de la planilla que llevaba bajo un brazo un policía británico que estaba apostado frente a la Embajada. Importante este dato porque revela, por supuesto, la intención manifiesta del gobierno de Londres de arrestar de cualquier manera a Julian Assange. ¿Cómo se resuelve esta situación? De una manera muy sencilla. Si el Reino Unido le da un salvoconducto a Julian Assange, sale, va al aeropuerto, se va a Ecuador, se acaba el problema. ¿Lo harán? Así, ¿no? Muy bien.